Ya estamos hasta la M, como diría Leonardo Schuevel en su programa, porque hay muchísimo acoso por parte del gobierno de facto a la Embajada de México en Bolivia, y esto, por supuesto, les va a traer consecuencias, porque el canciller mexicano ya analiza una denuncia ante la Corte Internacional de Justicia. Todos los detalles al respecto te los traigo aquí. El México, el marcha. Bienvenidos a México, el marcha. Mi nombre es Christopher Arroyo y quiero hacerte, antes de empezar el video, quiero hacerte una gran petición. Y es que estamos a punto de llegar a los 100 mil suscriptores, así que si no te has inscrito al canal, si no te has suscrito, por favor, te invito a hacerlo en este momento para que pronto podamos tener nuestra placa y nuestro botón de 100 mil suscriptores por parte de YouTube. Ahora sí, vamos a pasar a la información y es que en los últimos días, en las últimas semanas, ha incrementado la vigilancia por parte del gobierno de Bolivia al gobierno mexicano, a la representación del Estado en aquel país. Y es que, pues ya sabrás que el gobierno mexicano recibió por mandato constitucional al expresidente Evo Morales, quien se refugió aquí con todos sus, algunos de sus funcionarios. Y posteriormente, pues Evo viajó a Cuba y después se fue a Argentina, donde también recibió el asilo político. Bueno, hasta aquí estamos bien. Ahora, estas consecuencias las está pagando nuestro país porque no es posible que desde el gobierno de Bolivia se quiera presionar a México de ninguna forma. Y ellos intentan presionar a la embajada de Bolivia a entregar a los refugiados que ahí tienen. Hay que recordar que el territorio que ocupa la embajada de México en Bolivia, así como ocupa las embajadas de todos los países en suelo internacional, pues es una parte más del país. Es decir, que la embajada de México en Bolivia, aunque esté allá, es suelo mexicano. Y mientras estén ahí los refugiados, pues seguirán estando protegidos bajo la bandera nacional. Y esto ha traído, pues, grandes consecuencias. La primera es el constante acoso por parte del gobierno, de facto un gobierno que no ganó por elecciones, un gobierno que se pasó la constitución por el arco del triunfo. Es un constante acoso. Tienen policías revisando las entradas, tienen policías revisando los accesos las 24 horas, los 7 días de la semana. Y se teme que también tengan policías revisando la correspondencia que por parte del Tratado de Viena, pues, debería ser, pues, intocable. Y también podría ser que estén revisando las comunicaciones. Así que por todos estos detalles, el gobierno mexicano ya analiza una denuncia ante la Corte Internacional de Justicia. Vamos a ver los detalles al respecto en la siguiente información. Esta nota, por supuesto, la puedes encontrar en Facebook, en el sitio de SDP Noticias. Última hora. El canciller Marcelo Ebrard denunció que el gobierno de facto de Bolivia mantiene un gran número de policías afuera de la sede diplomática. De facto quiere decir de hecho. O sea, que no llegaron al gobierno por la ley, llegaron al gobierno por sus tanates, como dirían por ahí. México denunciará a Bolivia ante la Corte Penal Internacional por asedio a la embajada. Déjenme decirles principalmente que esta nota, este encabezado, está mal. Porque la Corte Penal Internacional no recibe denuncias por este tipo de casos. La Corte Penal Internacional es un tribunal que se encarga de encarcelar por crímenes de lesa humanidad, más no por conflictos entre países. Así que vamos a ver que este encabezado está mal, pero en la nota sí le corrigieron. Dice México denunciará a Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia por asedio a la embajada. Son dos cosas diferentes. La Corte Penal Internacional sanciona individuos y la Corte Internacional de Justicia sanciona estados. Así que lo correcto es lo que está aquí en esta nota. Corte Internacional de Justicia es ante la cual México va a denunciar a Bolivia. Y vamos a ver cuáles son las consecuencias que esto le va a traer. Porque aquí tenemos a Marcelo Ebrard ya decidido en la conferencia de prensa a denunciar al gobierno de Bolivia. El canciller Marcelo Ebrard denunció que el gobierno de facto de Bolivia mantiene un gran número de policías afuera de la sede diplomática. El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Causabón, dio a conocer que México presentará un instrumento jurídico ante la Corte Internacional de Justicia en contra del Estado Plurinacional de Bolivia por asedio policial a la embajada iniciado el 23 de diciembre pasado. Ni en Navidad pararon de asediar al gobierno mexicano. Ya basta de las presiones internacionales. Ya basta de que gobiernos extranjeros quieran dictar las políticas en nuestro país. Sea Estados Unidos, sea Bolivia, sea quien sea, México no tiene que recibir ninguna presión de ninguna fuerza exterior. ¿Por qué si no van a tener sus consecuencias jurídicas como lo está planteando Marcelo Ebrard al decir que van a denunciar a Bolivia? En conferencia de prensa desde el Palacio Nacional, el funcionario federal señaló que el gobierno de facto boliviano incrementó de manera considerable la presencia de policías y militares al frente de la sede diplomática, algo que pone en riesgo la soberanía nacional, toda vez que la embajada está considerada como parte del territorio mexicano, y esto como ya se los venía explicando en la previa. Este asedio detalló se debe a que el pasado 15 de noviembre presentaron en la embajada nueve ciudadanos bolivianos para solicitar asilo político, el cual les fue otorgado. Once días después, Bolivia informó que cuatro de los asilados cuentan con órdenes de aprehensión en su contra, once días después. O sea, primero México lo recibe y resulta que once días después los bolivianos les imputan cargos que no sabemos si son verdaderos o falsos. Lo que sí sabemos es que fue muy tardía el aviso de Bolivia y lo que nos hace creer que son cargos fabricados para tener presos políticos. Hay que recordar que este gobierno de Yanine Áñez llegó al poder por el enfrentamiento con Evo Morales. Con dos ideologías totalmente distintas, no voy a ponerme de un lado o de otro, pero lo que sí voy a decir es que cuando se ocupa el gobierno como lo hizo Yanine Áñez está buscando quitar todos los cabos que queden sueltos de raíz o poniéndolos en prisión o poniendo en riesgo sus propias vidas. Fue un golpe utilizando al Estado y eso pues no se debe de permitir ni aquí ni en otros países y es por esto que se teme por la vida de estos ciudadanos que están refugiados en el Estado de Bolivia, perdón, en la Embajada de México en Bolivia. Vamos a continuar con lo que nos dice la información. Pide México a Bolivia poner fin al asedio. En este contexto, Marcelo Ebrard indicó que México presentará este 26 de diciembre un instrumento jurídico ante la Corte Internacional de Justicia por transgresión a obligaciones diplomáticas consagradas en el Tratado de Viena debido a que no se ha recibido respuesta satisfactoria acorde a los principios internacionales de respeto y garantía de integridad de sedes diplomáticas. Todo esto pues un poco técnico, por supuesto, pero no deja de ser un intento de transgresión a la soberanía mexicana que se debe respetar aquí en Bolivia, en China y en todos los países del mundo, así como nosotros respetamos la soberanía del resto de la comunidad internacional. Asimismo exhortó al gobierno de facto del país sudamericano a respetar las instalaciones y al personal diplomático que ahí labora. Estamos estableciendo conexión con toda la comunidad internacional porque ni aun en los peores momentos de los golpes militares de los años 70 y 80 se puso en riesgo la integridad de las instalaciones de las embajadas de México. El canciller mexicano también apuntó que ha recibido la solidaridad de 29 países y la Unión Europea y que esperan que las próximas horas más naciones se pronuncien sobre el incidente. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que México va a tener el apoyo de más países para que le retiren el asedio policíaco que enfrentan los que elaboran en la Embajada de México en Bolivia? Déjamelo en los comentarios. Pues es importante señalar que en estas fechas tenemos que ejercer nuestra libertad en estas y en las futuras. La libertad es lo mejor que tenemos, lo mejor que tiene el ser humano y hay que aprovechar esa libertad para vivir al límite, para vivir luchando por la justicia, para vivir luchando por el amor porque es lo único que nos diferencia de las personas que no tienen vida. Así que vamos a vivir, vamos a sentir y vamos a entregar nuestro corazón a tener una mejor vida y una vida con más riesgos, pero sin duda con más lucha por la justicia. Estamos llegando al final de este video. Te quiero agradecer tu suscripción, tu like, tu compartir. Cada vez que compartes estamos llegando a más personas. Así que por último quiero pedirte que si no te has suscrito lo hagas en este momento para que nos ayudes a llegar a los 100 mil suscriptores. Recuerda que la historia la hacemos todos, así que infórmate, actúa y pon a México el marcha. Mi nombre es Cristófero Arroyo y nos vemos hasta la próxima.